2 Montenegro, el 3 que reaparece, el 4 para Sandoná, 5 Carrizo, 6 Valarino, el 7 Rinaldi, el 8 Matosas, el 9 para Sorno Max, número 10 Leonardo Rodríguez, el 11 García. Aparece Vélez con dos cambios para enfrentar a San Lorenzo, el 1 Falcioni, 2 Luca, 3 Cardoso, 4 Videvich, el 5 Mancuso, el 6 Ruggeri, la primera reaparición, el 7 Salazar, la segunda reaparición, el 8 Acuña, 9 Gareca, el 10 Acosta, el 11 para Esteban González. Dirigen técnicamente a San Lorenzo y Vélez, el nano Ariane y Roberto Rojas respectivamente. El árbitro del partido Juan Carlos Lustó. Empezó Vélez, San Lorenzo, movió Gareca, tocando para Oscar Acosta, Cardoso. Cardoso. Sandoná. Acuña. Acuña. Acosta, Acosta al arco. El rebote, Acuña, está habilitado, cabezazo. Carrizo. Espera Montenegro. Está García, Montenegro, García, García. Leo Rodríguez en el área, Leo Rodríguez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! Leo Rodríguez. San Lorenzo 1, Vélez 0. Montenegro que tocó para García. La buena habilitación del juvenil número 11. La definición exacta, oportuna y certera de Leo Rodríguez. ¡Gol! 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 Levanta el brazo pidiendo Manguso también, Luca. Está Ruggeri. Está habilitado Luca. Para el empate, Vélez. Sigue Luca al centro. Se lo perdió Salazar. Ya está en marcha el segundo tiempo. Pitó, Lutó. Tocó García para Leo Rodríguez. No hay cambios en ninguno de los dos equipos. Luca. Gareca dejó correr, lo tiene Salazar para el empate. ¡Gol! 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 De Vélez-Arfel. Salazar. San Lorenzo 1. Vélez 1. Sigue Videvich. La perdió con Montenegro. Roberto García. Buscándolo a Sornomas. También a Rossi. Sornomas, Sornomas, Sornomas. Disparó. Insiste San Lorenzo. Gustavo Matosas. Amagó bien el uruguayo. Sigue Matosas. Cabezazo García. Gol. 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 De San Lorenzo. San Lorenzo. El pibe Roberto García. Luego de una jugada monumental del uruguayo Matosas. Gana San Lorenzo a Vélez. Dos a uno. Leo Rodríguez. Está con Ruggeri. Se fue a la marca del número seis de Vélez. Leo Rodríguez. Al segundo palo. Esteban González. Bacedas. Sigue Bacedas. El centro pasado. Está Gareca. Gareca. Leo Rodríguez. Lo busca Riquelme. Riquelme se acomodó. El centro para Roberto García. Está habilitado. A pesar de que Ruggeri pedía posición adelantada. El centro. No pudo Sornomas darle el cabezazo. Estaba solo. Y Salazar que toca para Falsioni. Buscando la Gareca. Sándona. Matosas. Leo Rodríguez. Rossi. Por detrás de él. A gran velocidad pasó Riquelme. Qué bien que lo buscó a Sornomas. Está solo para el tercero. Sornomas para el tercero. Disparó. ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo. El pirata Sornomas. San Lorenzo tres. Vélez Sárfil uno. Allí se la tocó Leo Rodríguez. Sándona. ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo. Flavio Sándona. Sobre el palo derecho de Falsioni. Cuatro San Lorenzo. Uno Vélez Sárfil. Ilustó que anuncia la finalización del partido. Ganó San Lorenzo a Vélez. Cuatro a uno. Luz José. Luz José.